Las circunstancias actuales convocan a la solidaridad y al compartimiento. En esta ocasión, la Universidad de Guanajuato les comparte su talento y su creatividad representada en un proyecto cultural extraordinario, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, dirigida por el maestro Roberto Beltrán Zavala. Este compartimiento va dirigido a todas las personas, porque el arte y la cultura no tienen exclusividades. Particularmente, hacemos una dedicatoria. Hacemos una dedicatoria al personal de salud. A cada persona del sector salud que en esta contingencia sanitaria nos está dando muestra de compromiso, vocación, profesionalismo y entrega. A esas personas que sacrifican su ámbito individual y familiar por el amor a lo que hacen y por el amor a la vida. Esa entrega no tiene precio, tiene un valor, un valor incalculable. Nosotros, en la Universidad de Guanajuato, su comunidad universitaria, lo valoramos, lo apreciamos y lo agradecemos. Son tiempos de fraternidad, de unidad y de identidad, de identidad nacional. Eso nos ofrece la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Hola, mi nombre es Valeria Blanco y soy violinista de la OSU. Hola, mi nombre es Ariel Rodríguez Amaniego y soy fagotista de la OSU. Hola, soy Mario Gómez, percusionista de la OSU. Hola, soy Leslie Caballero y soy chelista de la OSU. Hola, soy Jorge Arturo Presa Garduño y toco el contrabajo en Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Soy Roberto y junto con mis compañeros de la OSU hemos preparado un pequeño concierto virtual para ti. Soy Roberto y junto con mis compañeros de la OSU. Soy Roberto y junto con mis compañeros de la OSU. Soy Roberto y junto con mis compañeros de la OSU. Soy Roberto y junto con mis compañeros de la OSU. Soy Roberto y junto con mis compañeros de la OSU. Soy Roberto y junto con mis compañeros de la OSU. Soy Roberto y junto con mis compañeros de la OSU. Soy Roberto y junto con mis compañeros de la OSU. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!